que voy a tenerife norte porque vamos a ensayar en otra clave ya aquí aquí empieza todo ya estamos en el sausal estamos en el teatro del sausal que es nuestro cuartel general para poder grabar los programas en esta época tan extraña que nos ha tocado vivir lo primero que voy a hacer es descargar mira cómo vengo con absolutamente de todo suelto y nada me me concentro para tener un buen ensayo hoy que la cosa promete voy a ponerme el sistema esto es terrible ahora es lo mismo pero para dentro del bolso por ahora tengo esto es que a ver como como me enseñó chemo pantin los contamos por trabajo 1 2 3 4 grapas tengo por ahora más bien más bien alicia y carmita esto es mi receta para el día de hoy me voy a llenar el teatro a ensayar y aquí estamos los dos en el coche con las bocas tapadas y los pocales puestos aquí aquí están mira lili quinterna blanca rodríguez quino falero famoso en el mundo entero este chico este chico todo el mundo rumbo al teatro a trabajar ay señor y gracias por todo pues no sé me concentro me abstraigo y también yo prefiero siempre estudiar en sitios en cafetería el público hace ruido prefiero estudiar menos en circunstancias difíciles porque es más real a un panero de todo esto ha visto cómo está ello como estoy yo él tiene que vivir a ver esta mesa esta es mi realidad si tengo la cabeza así pero después yo la entiendo tengo un bolso que es un duple está lleno de cosas después los guiones esta es una carpetita que que me trajeron los reyes magos que hace su función pero al final los textos no acaban aquí guardados sino desperdigados como puedo y es mi manera voy sacando esto esto y lo de la mesa pues porque yo estudio con este desorden pero está ordenado dentro de mí y escribo estudio escribiendo estudio puro bolígrafo y entonces para mí lo de la mesa es vital este es el es que es que me queda por hacer es por ahora y el ambiente es diferente cuando para poder llevar a cabo un proyecto de esta envergadura se necesitan muchas muchas personas en en otra clave yo creo que el día de la grabación suma en torno a 60 personas para que esto salga adelante para que luego ustedes lo puedan disfrutar estamos los actores que somos los que damos la cara pero está su equipo de división el equipo de atrezo producción los cámaras realización vestuario todo todo se implica todo va hacia un lugar común que es que como decíamos esto cobre vida y ustedes puedan disfrutar y no lo voy a engañar ustedes disfrutan para nosotros también por ahora tengo que dejarlos porque ahora mismo hacen ñamele te toca me toca les quiero enseñar ahora cuál es mi sitio favorito de los días de grabación hombre no está todas las veces que grabamos porque cuando ensayamos no está pero cuando está es lo que a mí me perra que es la unidad móvil es enorme es ah mira a ver si pueden ver algo porque están traquinando no quiero no quiero molestarlos estas escaleras llevan a la cocina del programa aquí es donde se graba se bum Nando va realizando pum 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 mezclando lo que vamos haciendo y es un espectáculo bueno esto es para hacer de Maciel que Livio ha hecho este vestido lo hizo él mismo y está genial y te ayuda de hecho por ejemplo cuando voy de Carmela ya suelo con ponerme la caza ya estoy en el personaje entonces todo este tipo de cosas son súper importantes por lo menos para mí el vestuario sentirlo el saber cómo vas a ir solo con pequeños detalles con las gafas ya yo me siento Carmela evidentemente Carmita ya desde que me pongo los dientes ya te transforma o por ejemplo Jacinta es ponerme la ropa de Jacinta y ya corporalmente ya no quiero un hombre te sitúa sobre todo cuando haces los cambios de personaje tan rápido la ropa se vuelve súper importante porque es lo que te ayuda a cambiar el chip enseguida y bueno el siguiente cambio lo tengo que hacer y ustedes no lo pueden ver porque eso no forma parte del espectáculo así que nos vemos en un ratito por hoy es terminado tengo ahora todavía que repasar en el hotel porque esto es un no parar para que ya se me asiente bien en la mente todo lo que hemos hecho hoy pero mira que bien salimos bien de día que normalmente salimos y ya de noche se pasa me voy con Matira y nos vamos juntos al hotel porque cuando nosotros aquí no tenemos residencia así fija pues nos vamos al hotelito sin ellos es imposible hacer los cambios de vestuario de toda la velocidad porque ahora mismo está sucediendo una escena en el escenario y yo estoy con un oído aquí otro allí controlando porque son un par de folios y tienes que entrar locura sobre todo vamos sacando delante todo este culo que es una vida vamos a hacer pelo más largo es una cantante de un club de los años 70 eso sí, el gato este da un calor esto da un calor yo creo que cómo está frisky a echarle el pelo de lo más negro posible supuestamente soy un vacío he perdido mi texto otra vez me acabo de quitar los tacones porque hay que comer es que con que estén apuestos no llego porque yo tengo es como que tengo que echarle la última visual en el último minuto los tacones ya están aquí pero tengo que echarle lo que yo llamo lo fotogénico lo que yo llamo lo fotogénico entonces estamos en otra clave ¡Vamos a la noche! ¡Vamos a la noche! ¡Vamos a la noche! es como que estoy hecho para llegar a la noche el agua es como el agua sin que quie ¡Vamos a la noche! Si me canta más o menos la ilusión que no gira al ritmo del corazón y lo que toca es cambiar de canción que suene un acorde mayor del tiempo del pintura apresó ¡Gracias!